Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy miércoles 11 de julio del 2018. En nombre de todo el equipo de mañana les damos las gracias a ustedes por ser tan gentiles y compartir estas dos horas de intenso trabajo preparada con mucho honor para ustedes. Desde las noticias locales, nacionales e internacionales, comentarios y entrevistas, todo lo ha acontecido a razón del paso de la tormenta Berlí sobre nuestro territorio nacional. Y en el café caliente tendremos a las reinitas, a las niñas candidatas al reinado de Santa Ana. Yo soy Fulvio Ureña y junto a mi compañera Raquel Ortega estaremos llevándole todo el contenido de mañana. Gracias a Telenor Canal 10 que nos enlaza con todo el nordeste, desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta la provincia de Samaná, la provincia del mármol, las ballenas jorobadas y las playas blancas. También al canal 14 que nos empalma con la novia del Atlántico, Puerto Plata. Al canal 41 con la olímpica Ciudad de la Vega. Al canal 42 con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias a Televiaducto, canal 17 que nos empalma con la provincia de los presidentes, Payat, Moca. También al 46 que nos une a la ciudad corazón de Santiago, la ciudad de los 30 caballeros. También al 1014 para todo Estados Unidos y para todo el mundo, telenor.com.do. Un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido con trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo. Recordarle que nuestro compañero Francis Rodríguez está de vacaciones. De inmediato compartir con usted el informe de la Oficina Nacional de Metrología ONAMED. A raíz de todo lo acontecido en el día de ante de ayer y ayer por el paso, por la presencia de una onda tropical en nuestro país y también por el paso de la tormenta Berlín, que en la mayor, en el mejor contenido de las cosas, este fenómeno se fue degradando desde ciclón, tormenta tropical, depresión tropical y llegó aquí prácticamente degradado. Y unas células convertidas que actuaron sobre la región del gran Santo Domingo y San Cristóbal, Jaina, provocaron grandes estragos por la gran cantidad de lluvia acumulada, caída en ese espacio de tiempo. También otras regiones del país fueron afectadas grandemente en la zona este sureste de nuestro territorio, lo que evidencia la vulnerabilidad de nuestro territorio. Para hoy, para hoy, menos posibilidades de lluvias. Hay presencia de polvillo del Sahara. El tiempo cambia drásticamente. Un frente de viento oeste, sur oeste, con poca humedad y también la presencia de polvillo del Sahara con promedio hasta de 103 micrones por metro cúbico. Esto tendrá como consecuencia la incidencia directamente en la conformación de los campos nubosos, que serán mínimos. No obstante, se queda ese remanente de la tormenta Berlín y pueden ocurrir aguaceros en lo que es las zonas montañosas de la cordillera central y la zona fronteriza y alguna parte de la zona oriental. Va a haber presencia de polvillo del Sahara, pocas posibilidades de lluvia, pero por los arrastres que quedan en nuestro entorno geográfico, se pueden producir desbordamientos de ríos, arroyos y cañadas y por eso, y desplazamiento también, deslizamiento de tierra. Es por eso que la Oficina Nacional de Metrología mantiene la alerta y los avisos. Mantiene alerta para María Trinidad Sánchez y Samaná, para Hermanas Mirabal, Puerto Plata, Peravia, Asua, Santiago, Barahona, Espaillat y Duarte. Y mantiene aviso para el Gran Santo Domingo, La Altagracia, Monseñor Noel, La Romana, Ato Mayor, San Pedro de Macorís, Monte Plata, El Ceibo, San Cristóbal, La Vega, Sánchez Ramírez y San José de Ocoa. Doce provincias en aviso y diez provincias en alerta por los remanentes que quedan de lo que fue la tormenta Beryl. En resumen, se van a disminuir las lluvias. A partir de hoy, entra gran parte también al país de aire menos húmedo y polvillo del Sahara y esta activa onda tropical ya se encuentra por la parte oriental de Cuba. No ofrece peligro para nosotros. Igual que el ciclón Sheryl que está en la costa norte de Estados Unidos a 165 kilómetros por hora, categoría 2 y a una traslación de 35 kilómetros por hora, pero no ofrece peligro para nuestro territorio nacional. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir a nosotros durante el día de hoy. Por otra parte, compartir con ustedes el informe que ha salido durante este año de 12 indicadores económicos que nos dicen a nosotros cómo está el país con relación a lo que es el desarrollo humano, el índice de desarrollo humano, cómo anda nuestro país. Y para compartir con ustedes estos índices que lamentablemente dicen mucho de nosotros. Por ejemplo, el partido que nosotros tenemos en el gobierno, que solamente se apura por estar en el poder, pero no tiene una política planificada de índice de desarrollo humano. Con ese poquito de lluvia que hubo, se pudieron desvelar nuevamente las debilidades de nuestras instituciones y también las debilidades de nuestra infraestructura. Para ponerle un ejemplo, Santo Domingo, que en el tema central vamos a estar hablando de las inversiones del Estado y la calidad de esas construcciones. Pero vamos a ponerle el ejemplo de lo que es el drenaje en las zonas urbanas. La ciudad de Santo Domingo, en el día de ayer, parecía ríos y mares de agua. Y eso, que es una ciudad que está en plataforma, que van hacia lo que es el malecón, como si fueran terrazas descendiendo hacia el mar, que tiene una trayectoria natural, tiene una trayectoria de inclinación natural. Sin embargo, 20 años sin planificación urbana, donde una ciudad que tiene más de 8.000 kilómetros internos de calles y avenidas, formando lo que se llama una capa de cemento y una capa asfáltica, donde el agua no tiene por dónde correr, solamente de esos 8.000 y tantos kilómetros, solamente se han intervenido de una manera medianamente eficiente para drenaje, 800 kilómetros en 20 años. Entonces, ¿qué es lo que se espera? Esto que sucedió. Estas inundaciones que tomaron de sorpresa a muchísimos municipios, que hasta en su casa los vehículos se le inundaron de agua, hasta arriba que se le dañaron. Pero los índices de desarrollo humano que queremos evaluar en este comentario de esta mañana y compartir con ustedes en República Dominicana son las evaluaciones internacionales. Primero, ustedes conocen todos los resultados que nosotros tenemos en materia de matemáticas y ciencias. De acuerdo a PISA, que es la prueba internacional y a Foro Económico Mundial, nosotros, por ejemplo, en lo que es ciencias matemáticas y físicas, de acuerdo a PISA, somos el 72 países de 72 países. El peor de todos somos nosotros. De acuerdo al Foro Económico Mundial, nosotros somos el 131 de 138 países evaluados. 131 de 138 países evaluados. Igualmente paupérrimo, igualmente malo. Con seis años casi de inversión del 4%, más de medio millón, más de 500 mil millones, perdón, más de 500 mil millones invertidos en educación y todavía esos índices no han variado. Con relación a la Organización Mundial de la Salud, muertes en accidentes, de acuerdo a la Asociación Mundial de la Salud, nosotros somos el líder de la región en muerte de accidentes. Líder en la región de muerte en accidentes, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Ya para el 17 fueron 3 mil y pico de muertos por accidentes. Y hemos visto todos los accidentes que han pasado. Todo esto, falta de planificación y falta de ejecución. Falta de ejecución. Ahora mismo tenemos la ley de transporte en un limbo con lo que es el Intran y estos asuntos. Bueno, en corrupción tenemos dos informes. El Foro Económico Mundial y Transparencia Internacional. De acuerdo al Foro Económico Mundial, nosotros somos el 134 países de 140 países evaluados en materia de corrupción a nivel del mundo. Somos uno de los países más corruptos del mundo, tanto pública como privada. Y de acuerdo a un sondeo, 46 de cada 100 dominicanos han tenido que pagar soborno para obtener lo que está demandando. De acuerdo a Transparencia Internacional, nosotros somos el país 103 de 168 países evaluados. En corrupción también, de acuerdo a Lorente y Cuenca, nosotros estamos entre los peores de América Latina. Nos lleva a Venezuela en asuntos de corrupción. Confianza en la política. De acuerdo al Foro Económico Mundial, nosotros somos el país 133 de 138. Hemos totalmente tocado fondo en lo que es confianza a la política. 133 de 138. Somos de los países que menos confían en la política. El modelo económico que tiene, por ejemplo, el PLD de 20 años es un modelo fracasado porque no ha dado resultado en la redistribución de las riquezas en toda la población. Se han enriquecido algunos pocos. Se ha enriquecido, por ejemplo, el Comité Central del PLD, el Comité Político del PLD, los funcionarios. Igual que otros empresarios beneficiados, que solamente ellos le dan las licitaciones y se la ganan de la mayoría de las obras. En materia de ética empresarial, de acuerdo al Foro Económico Mundial, nosotros somos 130 de 138. Nuevamente, esto está muy relacionado, la ética, con lo que es la corrupción. Y es por eso que se parecen estos índices que se están evaluando. Desarrollo internacional, de acuerdo al Foro Económico Mundial, nosotros estamos en 123 de 138. Tantos que no hablan de desarrollo, tantos que no hablan de progreso, pero sin embargo estamos en el 123 de 138. ¿A qué se debe eso? No hay un solo problema solucionado, básico, problema básico. Ejemplo, problema de la vivienda solucionado, no está solucionado. Nosotros inclusive hemos aumentado en problemas de la vivienda. Tenemos menos vivienda comparado con la cantidad de la población que lo que teníamos hace años atrás. Es decir, ahora tenemos un déficit de vivienda que supera los 2 millones de viviendas. Y este momento, por ejemplo, estos últimos gobiernos que hemos tenido, han dado mucha noticia, mucha tambora, mucho bombo, acerca de construcción de vivienda. Pero en realidad ha construido menos vivienda que todos los gobiernos anteriores. En la parte de jóvenes que no estudian ni trabajan, de acuerdo al Banco Mundial, nosotros somos los líderes de América Latina. Por eso, toda esta problemática de delincuencia que se da en nuestro territorio nacional, galopante, que todos los días va creciendo, todos los días va creciendo, más de 2.300 jóvenes, en su mayoría, muertos, matados en las calles, por delincuencia, por tráfico, por inseguridad. Y esto se debe a falta de oportunidades. Jóvenes que no estudian ni trabajan, como lo destacó el estudio del Banco Mundial, donde clasificaron 500 barrios de nuestras grandes ciudades, y hay más de 600.000 jóvenes que están en peligro de delinquir, posibles delincuentes, porque no tienen oportunidades. Entonces, eso provoca que la delincuencia eplosione y se desarrolle en grandes cantidades. Esos ninis son el 90% de todos los hechos de violencia y delincuencia que se registran en el país. El 90% pertenecen a ellos, porque no tienen oportunidades. ¿Quiénes son los culpables? Directamente los gobiernos, por no planificar y por no invertir en los jóvenes, en la gente, como debiera de invertir. En mucho anuncio no se invierte en la gente. En mucho anuncio lo que se hace es que se gasta recursos, que es del pueblo, en cosas que no tienen ningún tipo de valor. El otro índice importante que nosotros queremos compartir con ustedes es el déficit democrático. De acuerdo a Polilab, que es un instituto, nosotros somos el tercer país de América Latina en este déficit. Poca democracia en muchos estamentos del Estado. Y para no cansarle, ¿verdad? Y ya me están llamando con la música. Lo que es la muerte prenatal, lo que es la muerte neonatal, nosotros somos de los líderes en América Latina. También, de acuerdo a la UNICET, somos el tercero en América Latina, en mortalidad neonatal, en trabajo infantil, nosotros somos el décimo en América Latina. ¿Qué razón estamos dando? No hay una sola necesidad básica suplida al pueblo dominicano, ni de vivienda, como dije anteriormente, ni de salud, ni de seguridad, ni de educación. Entonces, ¿qué se ha hecho con todos los recursos? Simplemente se ha hecho mucha política barata de engañar al pueblo dominicano con mucha publicidad engañosa. Esto es de mañana y así iniciamos, esperando tener un mejor país para todos porque nos lo merecemos. Somos dominicanos y pagamos nuestros impuestos para aquellos que nos gobiernan sepan administrar bien esos recursos del Estado. En breve volvemos. Manténgase ahí. Esto es de mañana. Una gran revolución está sucediendo dentro y fuera de cada salón de clase de nuestro país. La exclusión se transformó en justicia social, los privilegios en derechos para todos. Mientras cerca de un millón de alumnos reciben alimentación y educación de calidad con la tanda extendida, sus padres ahorran dinero en uniformes, libros y comida. Con las nuevas estancias infantiles, los niños de 0 a 5 años reciben cariño y atención, mientras las madres pueden trabajar o seguir con sus estudios. Con Quisqueya Aprende Contigo, más de 900 mil personas están aprendiendo a leer con la ayuda generosa de miles de voluntarios. Y los maestros aumentan aún más la calidad de la enseñanza, con capacitación profesional y mejores salarios. Revolución Educativa. El Gobierno de la República cuidando del presente y construyendo un gran futuro. Ministerio de Educación. Gobierno de la República Dominicana. ¡Atención San Francisco y todo el Norte Estetas! ¡Óptica máxima visión! Con un personal altamente capacitado. Aquí los recibimos como usted se merece. Con alto sentido de servicio. Con la más grande variedad de monturas de las marcas más reconocidas. Encuéntrelas aquí. Además monturas económicas, en pastas y metal. Y al estilo que te queda bien. Además, nuestro personal médico. Con un perfecto manejo en equipos de última generación. Con las visitas de médicos cubanos cada 15 días. Estamos ubicados en la calle Castillo Esquina La Cruz. Frente al supermercado Gran Porvenir. Haz tu cita ahora con los médicos cubanos. Al 809-588-7675. Óptica máxima visión. Máxima visión. Salud visual avanzada. Síganos en nuestras redes sociales. Óptica máxima visión. Chatea. Chatea. Comparte. Tripea. Ubica. Habla. Viaja. Antiguo. Triplica. Porque con tu plan Smile, todo lo puedes. Seguimos con el Festival de Precios Bajos del Porvenir. Arroz Extra Max, 10 libras, 189 pesos. Espagueti Rico, 350 gramos, 13 pesos. Sardinas en aceite de soya, Bronswick, 29 pesos. Huevos del País, 30 unidades, 125 pesos. Chuleta Ahumada Chef, 85 pesos la libra. Queso Don Luis, cheddar y danés, 119 pesos la libra. Cloro Very Clean, 1.5 galones, 75 pesos. Prepárate, porque el 18 de julio rifamos 5 cocinas completas. Supermercado Porvenir, ahora más grande y más barato. En Aguarrandi, interpretamos cada emoción de nuestro pueblo, porque en cada temporada, damos lo mejor de nosotros. Ya sea en nuestras pasiones por el deporte, amor por el trabajo, y orgullosos de la generosidad de las entrañas de nuestra tierra. Por eso ponemos a tu disposición, agua limpia y pura, tratada con los más sofisticados equipos en moderna planta de tratamiento. Ahora presentando, nuestro nuevo galón que conserva el producto aún más saludable, porque estamos comprometidos con preservar el medio ambiente, garantizando así el futuro de las nuevas generaciones. Porque en Aguarrandi somos el pueblo. Aguarrandi Light, la número uno en calidad. La suerte Seguimos teniendo el color, el sabor, servicio excepcional y precios insuperable. En nuestras áreas de supermercado, delicatese, liquor store, espacio de todo pago, electrodomésticos, juguetes, área infantil, artículos escolares, heladería y el super sazón del restaurante Mayoya. Y recuerda que más barato que Banshee no vende nadie. Supermercado Almanzar, tan nuestro como Las Guarnas. Calle principal número 34A, Las Guarnas. Gracias por continuar con nosotros aquí en De Mañana. Y de inmediato les damos la bienvenida a nuestra querida compañera Raquel Ortega, que ya está con nosotros en el set. Raquel, buenos días. ¿Cómo te sientes? Bien, bien. Todo bien. Después de la lluvia, volviendo a la normalidad. Así es. Y ahora, polvillo del Sahara. Bueno, para completar, ya lo había advertido, los pronósticos de Jim Suriel, uno de los más activos en esta materia que ha publicado en la República Dominicana, la misma ONAMED. El polvo del Sahara, que afecta mucho sobre todo a las personas que sufren enfermedades respiratorias, porque puede ser polvillo, afectarle mucho, complicarle más la salud. Además de la vista, afecta la vista por la brumosidad que se ve en el ambiente y que le puede dañar. Hoy es miércoles, señores, día de San Benito. Así es que, todos los que llegan por nombre Benito, bendiciones en su día. Un santo muy querido, el preferido, sobre todo el santo de la agrupación Emaús, acá en el mundo. No solo República Dominicana, sino en gran parte del mundo. Ahí está la música que nos indica que Vladimir Paula está listo. Buen día, hermano. La música de las noticias con Vladimir Paula. Buenos días, Vladimir. Muy buenos días, hermanos del alma. Buenos días, Raquel. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿y tú? Vamos vivo, gracias a Dios, Raquel. Qué bueno. Y Fulvio. Aquí estoy, hermano. Desesperado, esperándote. A ver si te mojaste. Hermano, ahí voy. Mira que han mermado, ¿verdad? Desde, creo que desde ayer en horas de la noche, que comenzó, ¿verdad? Que cayó una llovina por última vez, por lo menos en el entorno, en el casco urbano. No he sentido nada en San Francisco de Macorí, a pesar de los pronósticos. Miren, donde sí está lloviendo, señores, increíble. Y que ya asciende, asciende a 179 el número de muertos por las lluvias torrenciales en Japón. Las precipitaciones causaron el desbordamiento o desbordamientos de ríos que inundaron poblaciones enteras donde el agua alcanzó los 3 metros de altura en algunos puntos. Y provocaron graves daños en edificios, carreteras, puentes y otras infraestructuras. Oh, Dios. Miren las imágenes, ¿eh? Por el momento, hay 179 víctimas mortales. La mayoría de ellos en las prefeturas de Hiroshima oeste y Okoyama en Eime, sudoeste. Según los datos ofrecidos en rueda de prensa por el ministro portavoz ejecutivo, Yoichidet Suga. Ahí están las imágenes, cómo han quedado algunos de los vehículos, las casas inundadas totalmente, señores. Increíble. Miren, ya en otro orden, en otro orden, atentado suicida en Pakistán deja al menos 12 muertos y 30 heridos. Al menos 12 personas murieron y 30 resultaron heridas en un atentado suicida en un acto electoral de un partido regional de noroeste de Pakistán. A dos semanas de la celebración de los comicios generales en ese país, informó una fuente oficial. Se trata del primer atentado contra muertos de la campaña electoral para las elecciones generales del 25 de julio. Unos comicios en los que están llamados a votar unos 105 millones de personas. Entre los 12 muertos se encuentran el político Arón Vilahour, cuyo padre Arón Vilahour falleció en el 2012 en otro atentado suicida, señores. Increíble. Ahí está. Miren, ya pasando entonces al ámbito nacional, el COE mantiene 22 provincias en alerta. Hay 19 localidades incomunicadas. Ahí está. El Centro de Operaciones de Emergencia, COE, mantiene 22 provincias bajo estado de alerta debido a las lluvias de la tormenta Beril, la cual además dejó tres puentes colapsados, 19 localidades incomunicadas, más de 8 mil desplazados, 75 acueductos afectados y daños al sistema energético. Escuchemos. Tenemos 75 sistemas de acueductos afectados. En su mayoría, lo que se ha hecho es cierre preventivo por alta turbiedad. Están afectando unos 900 mil 669 usuarios. Viviendas afectadas, 1,586. Viviendas destruidas, 4. Desplazados a casas de familiares, 7,930 personas. Personas en albergues oficiales, 96. Comunidades incomunicadas, 19. Puentes afectados, 13. Carreteras afectadas, 1. Y provincias en alerta continúa, 22. Estas señores, así que se mantienen aún, estado de alerta para estas comunidades y para los que pensaron que Beril a su paso por nuestro país y las lluvias no han provocado nada. Ya ustedes ven, señores. Increíble. Vamos ya a entrar entonces al ámbito regional local. Comenzamos por Salcedo, señores. Denuncian la desaparición de un joven en Salcedo. Se encuentra desaparecido José Ariel Gabriel Hernández. Y es residente en Rancho Almedio de Salcedo. Quien tiene, señores. Ahí está, 15 días que no regresa a su hogar. Salió a su trabajo y no llegó desde el 25 de junio. Ahí está su madre. Vamos a escuchar sus declaraciones. Adelante. Él no tiene problemas psiquiátricos porque es profesional, es enfermero. Tiene 7 años trabajando en el hospital Morillo King en La Vega. Él tiene problemas que juega. Juega entonces cuando él salió a cobrar el martes 26 y no nos volvió natado. No regresó. Ariel Antonio Gabriel. Él, 29 años. Sí, hace un año, él se desapareció por un día. Sí, después al año siguiente, él se desapareció por ocho días. Y ahora ya tiene 14 o 15. Que se comunique conmigo, que sabe cómo hacerlo. Bueno, pues, ojalá y que en esta ocasión el joven Gabriel, Ariel Gabriel Hernández haya realizado lo mismo. Ya lo había hecho en otras ocasiones. Duraba ocho días, según decía su madre. Y vamos a esperar. Se encuentra en esta ocasión desaparecido desde el pasado día 25. Ojalá y que aparezca sano y salvo. Miren el comité a propósito de que todavía se mantienen algunas comunidades. En estado de alerta, 22 provincias. La provincia de Duarte es una de ellas. Vamos a ver porque el Comité de Prevención y Mitigación y Respuestas Rápidas se reunió en la gobernación. Todas las autoridades. Ahí está encabezado el encuentro por el gobernador Juan Antigua. Escuchemos. Ya aquí hay una experiencia acumulada. Y nosotros sabemos lo que tenemos que hacer en caso de que se presente algo, algunas novedades en el camino. Desde luego, vamos ahora en esta reunión a unificar algún plan de acción para que de esa manera estén pendientes a cualquier problema que se pueda presentar. Para eso ha sido convocada esta reunión. Precisamente para hacer un plan de trabajo. Nosotros sabemos que en San Francisco de Macorís y en la provincia de Duarte cualquier evento, este equipo está en condiciones de dar respuesta y controlarlo. Bueno, señores, ahí están las declaraciones del gobernador de la provincia de Duarte, Juan Antigua. Miren, el comité, ya veíamos las declaraciones. Vamos a ver lo que nos dice brevemente el general de la plaza, Erickson Olivense Minaya, sobre el patrullaje mixto en nuestras calles. Adelante. Para mantener el control, estamos focalizando los operativos. Pero cuando empecemos ya a tener reuniones con la sociedad civil, que ellos son parte de lo que es la seguridad ciudadana, ellos son los que saben dónde tienen sus problemas. Nosotros los vamos a focalizar mejor. Yo creo en el trabajo en equipo, creo en la comunicación, en darle confianza a la sociedad civil, para que sea ellos que nos digan dónde nosotros tenemos que trabajar, dónde ellos quieren que nosotros les sirvamos, dónde ellos necesitan que la policía le mantenga el control, porque ellos son los que viven el día a día. Entonces, llegué, hemos tenido unos talleres por orden del director general que ofrecerle a la dirección regional completa, pero ya a partir de mañana, si yo quiero, voy a empezar las reuniones con la sociedad civil y ahí vamos a focalizarlo más. Nosotros lo estamos focalizando en sitios vulnerables, en base a mapificación que tenemos del delito, pero me gusta compenetrar a la sociedad civil, a todos los entes de la sociedad civil, a su seguridad. Y eso lo estamos haciendo. Y lo vamos a empezar en práctica. Ahí está el general de la plaza. Miren, haitianos responsabilizan al gobierno y a los políticos de lo que está ocurriendo en la actualidad en su país. Increíble. Escuchemos esos haitianos, algunos de ellos que residen aquí en San Francisco. Adelante. La plaza del presidente está malo. La plaza del caso y de todo. Es la plaza del presidente y el gobierno también que ha sido una cosa que no es malo hecho. Para Haití está bien, tiene que matar a todos para que vuelva a una otra nación, porque todos sobrevivir a su ladrón. Todos. Mira a quién que lo digo, caché. Soy un activo allá. Nosotros terminamos el batillero. Hay que venir a echar el día. Si no fue dominicano, nosotros lleve diablo hace tiempo, mi hermano. Hace tiempo, el presidente tiene que matar a todos. Matarlos y nosotros hacemos jugo con ellos, porque ellos no sirven. Ninguno, ninguno sirve. Pero para mí, normalmente allá en Haití, con la situación de Haití, es un abuso normalmente, porque el presidente normalmente le sube el precio a 85 pesos por galón. Eso no puede ser. Es normal como aquí en la República Dominicana, puede subir 2 pesos, 3 pesos, pero lo está subiendo a 85. Pero aquí en San Francisco de Macorís, o en Las Tereas, o en la República Dominicana, no es igual que en Haití. Nosotros que estamos aquí, estamos tranquilos aquí. El problema es que está haciendo todos los daños que lo está haciendo el otro partido que encuentra. ¿Qué encuentra el gobierno? Sí. Bueno, lo mismo que dice yo, fue la misma palabra que yo tengo, pero tú sabes cómo está. Cuando otro gobierno quiere coger otro partido, pero dañar otro para pagar un país de cuatro, a la gente que no piensa bueno, para hacer las cosas malas, para que vota el partido que tiene, para que coge. Bueno, pero ellos que saben, todos, ellos que saben todos. Vamos a ver lo que Dios le va a permitir. ¿Es difícil por allá la situación? Ay, sí. Ay, sí. Pero, porque yo no sé, pero el otro partido que él estaba haciendo, haciendo daño ahora, pero el gobierno que tenemos ahora es bueno, pero el otro partido que él estaba haciendo, es mala cosa para dañar. Por hoy entonces, pero eso no parece como una cosa malo, pero imagínate, pero ese no puede hacer tampoco. ¿Qué pasa eso? Sí, está malo eso. Bueno, ahí están los haitianos residentes en esta ciudad, caramba, lamentando la situación y adjudicando esa problemática a los políticos. Critican que aún no se construye el puente sobre el río de Ugamba. Ahí está, en la comunidad de Ugamba, mejor dicho, sobre el río Calla. Escuchemos. Bueno, que este puente está feo, este puente, el gobierno no nos toma cartas en eso. ¿Ves? Por aquí siempre pasan muchos niños de la escuela, ¿ves? Y pues los motores se agregan ellos ahí y se atreven que a ese para abajo, ¿ves? Que las autoridades del gobierno no han tomado cartas en eso. Esto ellos no lo van a hacer porque esta gente no construyen. El presidente vino aquí y dio la orden a Gonzalo Castillo, que es ahí delante de nosotros, cuando vino María. Y hoy no, porque aquí los funcionarios no funcionan, porque ellos no cumplen la disposición del presidente. Es que ya nosotros creíamos que para este tiempo ya el puente iba a estar desrealizado y mira cómo está. Por aquí mira cómo es, la gente cruza pies, cruzamos motores, en vehículos. Y no hay esperanza, no hay esperanza. De este puente ni nada, tampoco, porque es que esta gente no construyen. El gobierno del PLD es un gobierno de un grupito, de ellos mismos. Señores, ahí está. Miren y finalmente el Falpo suspende la marcha que estaba convocada para hoy. Una marcha que terminaría frente a la gobernación. Los detalles fueron ofrecidos por Raúl Monegro. Escuchemos. Sí, mira, nosotros hemos decidido suspender la actividad que teníamos para el día de hoy a las 10 de la mañana, que era el piquete hacia la gobernación, por el clima y el autonótico de lluvia. Nosotros creemos que, o la suspendimos hasta nuevo aviso, entendiendo que en cualquier momento puede seguir lloviendo, puede llover y puede también producirse cualquier devolvamiento desde el día de hoy. En ese sentido, hemos decidido proponer la actividad hasta que se busque una fecha más adecuada. Cuesta entonces la manifestación que había anunciado para la mañana de hoy el Falpo aquí en San Francisco de Macorís. Aunque no ha llovido, en la mañana de hoy no ha caído una gota de agua, señores. Así es el clima, así es el tiempo. El agua número uno en consumo de todos los nordestanos es Agua Randi Live. 100% purificada con sistema Osmosis, tan dominicana como tú. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio. La número uno en preferencia de todos los nordestanos es Agua Randi Live. Bendiciones a todos por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Que tengan un feliz resto del día, ¿eh? Así que nos vemos mañana, compañeros del alma. Julio, Raquel, vuelvo con ustedes. Gracias, Vladimir. Gracias, Vladimir, Paola, por este importante bloque de informaciones. Bueno, amplísimo bloque. Toma precaución, aunque la Oficina Nacional de Meteorología ha dicho que la lluvia va a disminuir. Pero va a aumentar la humedad y el calor, por supuesto, va a seguir afectando. Y aquí, en nuestra provincia, según los pronósticos, pudiera llover en horas de la tarde. Según el pronóstico de las seis de la mañana de hoy, habría incrementos nubosos ocasionales e imposibles chubascos. La temperatura estaría entre 31 y 33, la máxima y la mínima entre 20 y 22. Bueno, y en este sentido, actualizando esa información, porque el Comité de Emergencias se ha reunido acá, encabezado por el señor gobernador Juan Antigua Javier. Ha dicho que la experiencia la tienen acumulada y que no deben improvisar. Uno supone que no, pero las acciones hay que hacerlas, sobre todo, más que todo preventivas. De mitigación, de respuesta, sabemos que saben darlas, que están preparados para ello. Pero en prevención hay debilidades en el país completo. Y también sabiendo que tenemos una de las zonas más amplias, que son vulnerables. Tenemos todo el Bajo Lluna que es vulnerable, tenemos aquí en el casco urbano toda la zona de Ribereña, del río y las cañadas que hay aquí en San Francisco de Macorís. Amplios barrios. Barrios azules que le fue tan mal en la pasada. Que son totalmente vulnerables, ¿verdad? Y el gobierno vuelve y construye ahí. El COE dice que se desplazaron más de 8.000 personas, que 19 comunidades están incomunicadas, 3 puentes colapsaron, 1.585 viviendas afectadas y esto... 75 acueductos. 75 acueductos y esto que fue una tormenta. Una onda tropical desorganizada, que el campo nuboso fue lo que han afectado. Imagínese usted que hubiese estado organizada. Ahí estamos viendo imágenes. Con fuertes vientos, o sea, formal, una onda tropical formal. Ahí estamos viendo imágenes de lo que es el Barrio Azul y lo que es el río Jaya, cargado de plásticos y basura. Sí, porque hay muchos elementos que hay que tomar en consideración con este tema, que se repite una y otra vez cada vez que hay temporada ciclónica. Recuerden que empieza el 1 de junio y termina el 30 de noviembre, como cada año. Eso es como la Navidad va a venir. Entonces, ¿por qué no prepararnos a tiempo? La gente tiene que tener un nivel más alto de conciencia crítica, de responsabilidad también para consigo mismo. ¿Por qué dañar lo que es de todos? Tiramos la basura en las calles, entaponamos los alcantarillados, el drenaje y luego entonces vienen las comunidades inundadas. Igual en el río, y ustedes están viendo una muestra de ello, como el río arrastra. A mí me gusta que pasen estas cosas porque desnuda, los fenómenos naturales desnudan la realidad de los países. Y la ponen en evidencia todas las debilidades, debilidades del Estado, pero debilidades de usted y de mía como personas, que no podemos ni siquiera vivir en un ambiente saludable. Saludable, contribuimos, tiramos la basura al piso de manera irresponsable. ¿Tú te imaginas el ciclón María, el ciclón que azotó a Puerto Rico, que nos azote a nosotros? ¿Tú sabes a qué siglo nos manda? Tal vez como al siglo XVIII nos envía un ciclón de la categoría de María. Primero por la fuerza de sus vientos y luego por la cantidad de lluvia en toda la geografía nacional. Porque las lluvias aquí fueron localizadas. Se dieron máximo de lluvia que tienen que caer en nueve meses. Por ejemplo, en el Gran Santo Domingo se dieron máximo de lluvia en Jaina, en San Cristóbal, que tienen que caer en un año y cayeron en una noche. El 29% de la lluvia que debería caer en un año cayó ayer. Cayó ayer, sí, en un día. Entonces, así es la naturaleza. Las condiciones se dan en la geografía, se dan en todo lo que es la atmósfera, el ambiente, inmediatamente se manifiesta. Miren lo que está pasando en Japón. Vamos a escuchar este contacto, Raquel, que tenemos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Hola, hola, ¿con quién hablamos? Buenos días, Raquel. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo creo que a la hora de buscar culpables, no sabemos qué vamos a hacer con esto. Son muchos los culpables. Todos nosotros somos culpables. Comenzando por nosotros. Mira lo que está diciendo Julio, como ese jarío cargado de plástico ahí. Y llena los tíos, los animales. Nosotros mismos, la gente que lo viene a San Rivera, que después hay que estarlo sacando, haciéndole caza. Esto es un problema serio de este país. No es una pobreza mental, no es económica, no es mental. Así es, es la más grande. Así es, el cáncer, así es, toda la cosa. Fíjense cómo está esto. Yo estuve en estos días en un sitio por ahí, en los espinos. Y fue la policía buscando un ladroncito que todo el mundo sabe que es roba. Y él estaba ahí, pero la policía llegó. ¿Y qué es lo que hicimos? Lo cubrieron, dijeron que no lo conocían. Sabiendo que es roba. Sabiendo que se le sigue en esta parte sin caer, acabando con todo, con limones, con todo lo que se puede coger. Entonces, hasta que Dios nos dé la cámara de conciencia. ¿Para qué? Aquí nacemos y nos morimos y nos cruzamos la conciencia. Nos la llevamos igualita con la que vinimos. Por eso es que no todos somos seres humanos. No es verdad que somos seres humanos. Las personas que hacen eso, para mí, no son humanas. Son animales. Porque estamos esperando que hacen una cosa, entonces ven que el gobierno es típico a responder. Muchas gracias. Prevenir esas cosas para el gobierno tener que lamentar. Así es. Así es. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por su valiosísimo comentario. Pues el COE mantiene 22 provincias en alerta, 13 en amarilla y 9 en verde. La provincia de Duarte está en amarilla. ¿Qué significa el amarillo? Sí, inminente resultado, defecto o consecuencias del paso recibido por el remanente de esta onda tropical que nos afectó y que ahora está en las zonas, está sobre Cuba. Entonces, ojalá hayan unos hermanos cubanos que allá sí que llevan mucho y seriamente la materia de prevención en materia de salud, aunque hay fenómenos que arrasan con todo y que no hay forma de prevenir los efectos. Pero sí que en materia de educación son fuertes allá. Y que no se confíen porque pueden ocurrir deslizamientos. Recuerden que cada litro de agua pesa dos libras y cuarta, cada litro de agua. Y cuando la tierra se satura, se enchumba, para que me entiendan bien, eso pesa miles de toneladas. Y la gente que vive en barrancones y en barrancas, los deslizamientos pueden venir en cualquier momento, aún ya haber pasado la lluvia, porque ese peso de esa agua en ese suelo húmedo, en ese suelo mojado, continúa ahí y puede provocar deslizamientos. Como pasó en Jaina, que se deslizaron cinco viviendas juntas, se fueron, porque el suelo se satura, no tiene raíces, no tiene árboles, no tiene nada, en una zona así, bueno, y se va. Así es, yo puedo entender, el doctor explica muy bien y da su opinión en torno a buscar culpables, comenzando por nosotros mismos. Claro, estoy totalmente de acuerdo con usted. Y yo puedo entender que los efectos sean muchos, de cualquier tormenta, por revelar la pobreza económica que tienen nuestros lugares vulnerables de República Dominicana. Lo que yo no puedo entender es la corrupción que se da en la construcción de obras. Yo quiero que nuestro querido coordinador Eric le mande una foto del muscoso cuello. Este hospital fue remozado y reconstruido con casi mil millones. Filtraciones, diga, ¿cómo fue? Ah, que usted va a, sí, ok, brevemente, usted va a abordar eso más adelante, pero brevemente, ¿cómo es posible de que ya haya filtraciones? Apenas dos, tres meses, cinco de abril fue remozado y inaugurado. Y quería poner la frase simplemente del presidente Medina. Nada más quiero leer eso, porque el presidente Medina, en el momento en que estaba remozando ese hospital, miren lo que él dijo, puedo asegurar, abro la comilla, puedo asegurar ante ustedes que ninguna clínica en el país supera al hospital Muscoso Puello, ninguna. En este centro está diseñado para todas las clases sociales de República Dominicana. Y mire, qué vergüenza ha pasado el presidente Medina. La gente en las redes sociales ha criticado, ¡ah, qué preocupable no es Medina! El culpable fueron los ingenieros de la viso de los que lo construyeron. El culpable es él dejarse engañar una y otra vez, porque esto es repetido a veces. La mayoría de los hospitales, pero también se cayó una pared de una escuela. 15 días de inaugurado. Se derrumbó de hace días, así es. Entonces, ¿por qué no sancionar de manera drástica, que hay un sistema de consecuencias, cuando estos ingenieros entonces cometen esa indelicadeza de no supervisar, de no probar, de no verificar que lo que se le esté entregando sea de manera correcta? ¿Qué nivel de contaminación hay en esas emergencias, con todas esas aguas ahí cayendo en esos hospitales? Pues bueno, eso no lo puedo entender, no me cabe en la cabeza. Por otra parte, Raquel, aquí el director regional, Erinson Olivense Minaya, de la Policía Nacional, dice que se van a reforzar la patrulla mixtas para dar seguridad a la ciudadanía de San Francisco de Macorís. Y qué bueno, ojalá y sea verdad, general, le tomamos la palabra para que aquí en San Francisco de Macorís haya una verdadera seguridad ciudadana y que todos los municipios de San Francisco de Macorís puedan salir a la calle, hacer vidas sociales y puedan también vender los hierros de las marquesinas, los hierros de la periferia de la casa, puedan vender la cámara, puedan vender la seguridad, puedan vender la alarma, todo eso. Le tomamos la palabra y que haya una seguridad verdadera en San Francisco de Macorís, especialmente en los barrios. Tenemos un contacto, vamos a recibirlo, buenos días. Buenos días. Buenos días. Adelante, ¿con quién hablamos? El licenciado Miguel Martínez. Adelante, licenciado. Miguel, buenos días. Sí, buen día, buen día. Decirle que el presidente no se equivocó, que no se equivocó porque no habría, no hay clínica ahora mismo que iguale a ese hospital, porque se iguala a cualquiera de los hierros, a ese hospital, él tiene razón en ese sentido. Moderno, pero con filtración. Eso no es fortuito. Eso no es fortuito, eso es un asunto porque hay una trama. Hay que ver cuánto se tarda para el proselitismo y la próxima relación de ese presupuesto que maneja la Orizor. Además de decirle, con respecto a la inundación, los únicos responsables verdaderamente son las autoridades. A mí me dan ese Bajo Azul, el 6A, y yo como autoridad le garantizo que adecento eso. Ahí hay que hacer un plan, sacar año tras año, ocho, diez familias, ubicar en un lugar, inmediatamente agonizar esta zona. Y al primero que vuelva a sembrar, a construir o que venda, usted tiene una persona que supervise, usted va y lo mete preso, usted va a le dar una buena pela, busca un mecanismo. Pero aquí no hay esa intención. La intención es que el pobre sea más pobre, porque con eso se beneficia el grupo que nos dirige. Entonces, los culpables y verdaderos de eso son los que dirigen ese sistema. Simple y ganamente, porque no hay la intención de que las cosas cambien para siempre. Muchas gracias, licenciado, gracias. Muchas gracias, Miguel. Entonces, Adrede, las filtraciones que le dejaron al hospital Mocoso. La maternidad también, el de Santiago, todos los hospitales que están haciendo. Los que esperan el puente son los municipios de Ugamba. Señores, otra vez, cada vez que hay lluvia, inundaciones, son los mismos sectores vulnerables. Nietos y bisnietos, le va a tocar a esa lucha. Un puentecito, que el mismo Gonzalo Castillo le dice al presidente, ah, no, eso es un puentecito, eso lo podemos construir rápido, eso no cuesta nada. Y le autorizó que lo haga inmediato. Bueno, estamos esperando que se caiga para que venga la otra visita y hagan el puente de Ugamba. Ahí están los comunitarios exigiéndolo y siguen exigiéndolo. Mañana, vidas humanas perdidas, Dios no lo quiera. O mañana vienen manifestaciones exigiendo eso y los quieren tildar de delincuentes. Pero, caramba, ¿cuántos años ya van? Van más de 15 años solicitando la construcción del puente de Ugamba y también el puente de Sobrevijado, para que esas comunidades se puedan comunicar y los niños puedan ir a la escuela. Y sigue sin construir. Así es, en otro orden, señora Pelar, para el que tenga alguna información, de Ariel Gabriel Hernández, de Rancho Almeida, Salcedo, tiene 15 días desaparecido. Y bueno, sus familiares, por supuesto, están desastrosos. No quisiéramos estar en sus zapatos con esta situación tan dolorosa de tener una persona desaparecida, sin saber si la van a conseguir con vida. Vamos a orar a Dios que así sea que aparezca. Ariel Gabriel Hernández. Cualquier información pueden hacerla llegar, que alguna persona... Vamos a repetir la foto del joven desaparecido de Salcedo, por favor, máster, para que si alguna persona lo ha visto, puede llamar aquí al canal, pueden venir, pueden llamar a recepción y dar cualquier información. Los familiares aquí no tengo el teléfono, no lo colocaron, pero sí pueden venir directamente aquí a Telenor o llamar a Telenor y dar cualquier información. Si han visto a este joven Ariel Gabriel Hernández, ahí está en pantalla. 15 días desaparecidos, oriundo de Rancho Almedio, Salcedo. Y bueno, los ciudadanos haitianos han reaccionado en torno a las movilizaciones violentas, a las revueltas que ha ocurrido en su país. Desde aquí, desde este lado, ya han reaccionado y han hablado. En otros medios había escuchado, a nivel medio nacional, que ellos decían, bueno, es que allá no hay comida, justificaban la acción. No hay comida, no es solo el combustible que nos lo subieron, sino que no hay comida y que esos políticos no sirven, decían ellos. Pues estos que fueron entrevistados aquí en San Francisco de Macorís, estos ciudadanos haitianos, me pareció muy interesante y que debemos prestar atención a esos pronunciamientos. Dice uno, con toda razón, si no fuese por todos los dominicanos, quiere decir la solidaridad y el amor de los dominicanos, a ellos se les hubiesen llevado quien lo trajo. Y él menciona a quién. Entonces, porque allá en Haití, habla otro de los que reaccionaron ahí en el bloque de noticias, debiera morirse todo, dice él, y renacer o reestructurar el país. Matarlo a todos, a todos los políticos haitianos. Matarlo a todos para volver partidos nuevos, gente nueva, dice él, por la forma de cómo han estado gobernando en materia de corrupción y desatención de las necesidades básicas de su pueblo. Entonces, de manera muy consciente y educada, ellos reaccionan, los que están aquí de este lado, y al parecer, de manera que responden ante las cámaras, están de forma legal, al parecer, y reaccionaron en ese sentido. Así es que, no solo la gasolina, la comida, dice que son malos, reaccionaron la mayoría de ellos, nuestros políticos son malos, menos este, el actual presidente Jovenil Moisés, que está y que se ha dicho en las redes sociales, ha corrido con pólvora de que está de aquí en República Dominicana, eso luego las autoridades la descontraron. Y que los demás políticos, los otros partidos, quieren tumbarlo a él. Exacto, que el problema es político, económico, y entonces, pero ellos reaccionaron de la manera equivocada, porque están destruyendo propiedades que no tienen la culpa de reaccionar a los políticos, porque no vamos a destruir las pocas estructuras económicas que tenemos en un país infuncional en materia de organización e institucionalidad. Así es, así. Entonces, destruyéndolo y matándonos uno con otro, como animales, matándonos. Tú sabes lo que es destruir toda la fábrica, destruir todos los centros comerciales, destruir las bombas de combustible, los vehículos, destruir todos los vehículos que estaban en su paso, así no se hace justicia. ¿Bien? Aunque hay muchos dominicanos que eso lo ven bien, yo no entiendo qué le pasa por su cabeza. Los pronunciamientos de los moradores antes de irnos del Barrio Azul y aquí en San Francisco de Macorís, ellos están preocupados por las lluvias, las inundaciones. Bueno, esto viene todos los años. Preocúpense. El licenciado dio una buena solución para el Barrio Azul. Preocúpense por lo que viene, que también todavía no ha pasado nada. Vienen mucho más cosas por ahí, tienen que estar bien apercibidos y preocupados. La temporada ciclónica es hasta noviembre y recuerden que producto del calentamiento global el cambio climático hay tormentas y hay huracanes fuera de temporada. Ya lo hemos visto. Estar preparados es la clave. Nos vamos a una breve pausa, retornamos con más aquí en el video. Atención San Francisco y todo el Norte Estetas. Óptica máxima visión con un personal altamente capacitado. Aquí los recibimos como usted se merece, con alto sentido de servicio, con la más grande variedad de monturas de las marcas más reconocidas. Encuéntrelas aquí. Además, monturas económicas, en pastas y metal y al estilo que te queda bien. Además, nuestro personal médico con un perfecto manejo en equipos de última generación. Con las visitas de médicos cubanos cada 15 días. Estamos ubicados en la calle Castillo Esquina La Cruz, frente al supermercado Gran Porvenir. Haz tu cita ahora con los médicos cubanos al 809-588-7675. Óptica máxima visión. Máxima visión. Salud visual avanzada. Síganos en nuestras redes sociales. Óptica máxima visión. Residencial Ana Silvia II. Apartamentos semiamueblados desde 115 metros. Terminación en primera. Estufa. Extractor de grasa. Calentador. Aire acondicionado. Dos parqueos por apartamentos, entre otras facilidades. Un proyecto totalmente cerrado donde se combina la calidad y la seguridad. Separa el tuyo con solo 100 mil pesos. Financiamiento disponible. Residencial Ana Silvia II. Urbanización Neftalí I. San Francisco de Macorís. La segunda carrera puntuable del gran campeonato Tauro Turbo de motovelocidad. Tiene fecha. Domingo 15 de julio. Ruge en las máquinas. En la pista MM Racing Speedway. De San Francisco a Tillo. Salida Villa Tapia. Todos con los nervios de punta. Y los mecánicos dando lima. Ay, chichi. Conta más gratis hasta las 12. Y la rifa de un CG Tauro Turbo. Tauro Turbo. Invitan Martín Templario, Moro Botterraising y Telenor. Este verano continúa la diversión desde el 25 de junio al 3 de agosto Campamento de Verano Playland La Vuelta al Mundo 2018. Donde tus chiquitos conocerán las diferentes culturas, comidas y bailes de los cinco continentes. Además, piscina, ballet, gimnasia rítmica, cocina divertida, charlas educativas, educación física y mucho más. Trae a tus niños a un lugar seguro y cómodo en el segundo nivel de Palmares Mall. Transporte disponible desde Sarcedo, Tenares y local. Campamento de Verano Playland La Vuelta al Mundo 2018. Para más información, 829-669-3001. Seguimos con el Festival de Precios Bajos del Porvenir. Arroz Extra Max, 10 libras, 189 pesos. Espagueti Rico, 350 gramos, 13 pesos. Sardinas en aceite de soya, Bronswick, 29 pesos. Huevos del País, 30 unidades, 125 pesos. Chuleta Ahumada Chef, 85 pesos la libra. Queso Don Luis, cheddar y danés, 119 pesos la libra. Cloro Very Clean, 1.5 galones, 75 pesos. Prepárate, porque el 18 de julio rifamos 5 cocinas completas. Supermercado Porvenir, ahora más grande y más barato. El Ministerio de Industria, Comercio y Mipime, como parte integral del proyecto República Digital, pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online, en donde encontrarás 32 servicios en línea en el área de Mipimes, hidrocarburos y almacenes generales de depósito. Entra a www.mic.gov.do desde tu computadora, celular o tableta, sin tener que hacer filas ni tapones, desde tu casa u oficina, ahorrando tiempo y dinero. Con el lanzamiento de esta plataforma digital de servicios, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes continúa trabajando para fomentar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, la creación de nuevos empleos, el estímulo y aprovechamiento de nuevas tecnologías y el avance del país. Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes. Ahora en Alaver, cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual, ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional, Jumbo, Casa Cuesta, Juguetón, Bebemundo, Tiendas Alice, Los Palmares y por Minutos o Data para tu celular. Porque ahorrar tiene su punto con Alaver. Para más información, llama a sin cargos 1-809-212-144 o nuestras redes Alaver RD. Alaver, asociados con el servicio. Chatea, comparte, tripea, ubica, habla, Viaja, activo, triplica, Porque con tu plan Smile, todo lo puedes. Ven a Palmares Mall este mes de julio y gana grandes premios para que celebre con la gran promoción Yo soy un superpapá de Palmares Mall. Con solo visitar Palmares Mall durante este mes de julio podrás participar en talleres, concursos, especiales y ganar grandes premios instantáneos. Y el sábado 21 de julio celebremos con nuestro superpapá con la exhibición de carros y cepillos antiguos donde tendremos música, DJs y un artista sorpresa. Palmares Mall, una forma diferente de ser un superpapá. Más información en nuestras redes sociales. La segunda carrera puntuable del gran campeonato Tauro Turbo de motovelocidad tiene fecha. Domingo 15 de julio, rugen las máquinas en la pista MM Racing Speedway de San Francisco a Tillo, salida Villa Tapia. Todos con los nervios de punta y los mecánicos dando lima. ¡Ay, chichi! Conta más gratis hasta las 12 y la rifa de un saje Tauro Turbo. ¡Tauro Turbo! Invitan Martín Templario, Morobot Racing y Telenor. Este verano continúa la diversión desde el 25 de junio al 3 de agosto Campamento de Verano Playland La Vuelta al Mundo 2018 donde tus chiquitos conocerán las diferentes culturas, comidas y bailes de los cinco continentes. Además, piscina, ballet, gimnasia rítmica, cocina divertida, charlas educativas, educación física y mucho más. Trae a tus niños a un lugar seguro y cómodo en el segundo nivel de Palmares Mall. Transporte disponible desde Salcedo, Tenares y Locales. Campamento de Verano Playland La Vuelta al Mundo 2018 Para más información 829-669-3001 Gracias por continuar con nosotros acá de mañana, Fulby. ¿Usted tiene recomendaciones? Sí, sí, Raquel. Si usted quiere verse bien y también cuidar sus ojos, óptica máxima visión, solo marca, solo prestigio. Las mejores monturas del mercado, los mejores equipos, esa tecnología de primera y profesionales de primera atendiéndolo a usted. Óptica máxima visión en la calle Castillo, esquina La Cruz, en el teléfono 809-588-7675. Óptica máxima visión, solo marcas, solo prestigio, para verse bien y cuidar sus ojos. Bueno, y la gente de las guaranas no tienen que salir de ahí porque el supermercado Almanza lo encuentran absolutamente todo. Y el regalo para papá, que tampoco se menciona, que falta de amor a nuestros padres, señores. Cuando es fiesta de madre, pues publicidad por pipa, como decimos. Pero en las guaranas, para mamá y para papá, todos los encuentran allá. Así es que la gente de las guaranas encuentran todas las opciones ahí en delicateses. Estás por departamento, como todos los supermercados modernos de hoy día. Así es, encuentras todo en la calle principal 34A, las guaranas, tan nuestro como las guaranas. Así es. Bueno, es el tiempo para compartir el tema central. Hoy le corresponde a Fulvio Ureña. Muchísimas gracias, Raquel. Hoy quiero compartir con ustedes las inversiones del Estado y consecuencias en las construcciones. A raíz del paso de esta tormenta tropical que desveló nuevamente parte de nuestra pobreza y también parte de la irresponsabilidad de nuestros ministerios. Y diría yo, la responsabilidad directa también de nuestro gobernante. ¿Por qué? Con un poco de lluvia, con un poco de lluvia, un día, se manifiesta inmediatamente las inversiones del Estado, cómo se hacen, con qué falta de ética y delicadeza se trabaja. Ahora, no me sorprendo que en cada uno de, en cada una de esta iniciativa haya la presencia de mafias involucradas para buscar dinero a toda costa como de lugar. Ahora entiendo por qué un enchufe de un hospital puede costar casi mil pesos y a veces mil y algo de pesos. y una cerámica que tiene que ponerse, un piso que tiene que ponerse de tal calidad se pone de otra. Ahora entiendo por qué dicen que es un mármol traído de Italia, cuando se va es otro. También se entiende por qué un alambre 8 es 14 o es 16 el que se pone. ahora también entiendo por qué un plátano le puede salir al Estado en 40, 50, 60, 78 pesos cuando tiene que usarse para dar alimentos especialmente en los comedores económicos. ¿Cómo es posible? Primero que se hagan estos proyectos tan ambiciosos de construcción de hospitales y reparaciones de hospitales en todo el territorio nacional sin tomar en cuenta todo el proceso de salud y la sustitución porque no es lo mismo usted tener seguridad de salud tener un espacio y que de pronto se lo destruyan todo para empezar de nuevo eso obedece a algo esas grandes inversiones que son las que dan las grandes rentabilidades que son los que dan los grandes sobornos que son las que dan los grandes espacios para tomarse los recursos del Estado ¿Cómo es posible que un hospital que haya sido reparado apenas hace unos meses como el Moscoso Puello y ayer andaban por ahí las imágenes ahí estamos mirando las imágenes señor eso es agua que está cayendo las imágenes en el Moscoso Puello recién reparado eso es el laboratorio del Moscoso Puello ahí está la parte de emergencia ahí está la parte de emergencia toda la cantidad de cubetas y cubos es agua que está cayendo 600 millones de pesos del pueblo dominicano puesto ahí a reparar el Moscoso Puello y ahí fue que el presidente dijo las palabras célebres que dijo que ese hospital no tenía nada que envidiarle que ninguna clínica privada era igual o se asemejaba a lo que estaba ahí en el Moscoso Puello y miren como estaba el Moscoso Puello con un día de lluvia totalmente inundado todos los pasillos nos pusieron a hablar mentiras el área de laboratorio el área de emergencia el área de recibimiento también de pacientes miren miren ahí como están esos equipos rayos de chico rayos X lleno de agua donde están los tomógrafos donde están los rayos X donde están todos esos equipos costosos lleno lleno de agua con cubetas filtrando toda el agua óigame presidente solamente esa acción es para que usted destituya rápidamente y tajantemente a Pagán como director de la OISOI no que con esto se va a solucionar el problema pero por lo menos se tiene un régimen de consecuencia y se es más serio cuando se construye y se invierte y se usan los recursos del Estado ¿cómo es posible que en el área de emergencia en el área de laboratorio en el área de rayos X esté esté este hospital en estas condiciones señores? eso no tiene ningún tipo de explicación y como gobernante usted es responsable de todo eso que está pasando se sabe todo lo que hay en la OISOI de corrupción y que había antes y que sigue hoy ¿cómo es posible que con una inversión de 600 millones de pesos vuelvo y repito con un día de lluvia esté en esas condiciones? pero también pasó en el hospital Maternidad San Lorenzo de los Minas lo mismo pasó en el hospital Maternidad San Lorenzo de los Minas para que producción me ponga el otro hospital el hospital San Lorenzo de los Minas pasó lo mismo señores un hospital también reparado un hospital que se han echado todos los recursos ahí también y ojalá los periodistas hubiesen ido también al Darío Contreras donde se invirtieron millones miles de millones de pesos y pasó lo mismo el otro ejemplo del hospital San Lorenzo de los Minas señores lo mismo el Cabral Ibaes en Santiago lleno de agua por donde quiera recién remodelado recién invertido grandes sumas de dinero del pueblo dominicano señores y lo mismo pasa con las escuelas paredes que se derrumban paredes que se agrietan aulas que se agrietan agua que cae en las aulas la misma inversión porque donde hay que echar una funda de cemento y dos carretillas de arena echan una funda de cemento en cuatro carretillas de arena donde tienen que usar varilla a 10 centímetros usan varilla a 30 centímetros y 20 centímetros donde tienen que usar pintura buena usan pintura mala donde tienen que usar alambres de alambres fuertes usan alambres débiles donde tienen que usar piso en granizo usan cerámica cualquiera donde tienen que usar unas persianas de tal tipo usan de otro buscando economía por todos lados porque los ingenieros tienen que pagar un 25 por ciento de coima hay que pagar y hay que pagar también si esa deuda tiene mucho tiempo porque hay que sacarla del ejecutivo hay que buscar la orden en el palacio y hay que dar hasta un 30 por ciento 35 y 4 y 40 por ciento si ha pasado mucho tiempo y hasta un 50 por ciento entonces hay que hacer toda esta transmuñerías que se hacen poniendo en riesgo vidas humanas y también usando los recursos del pueblo dominicano de una manera lamentable usted se imagina en la sala de cirugía la inocuidad que debe de haber ahí la higiene que debe de haber ahí la cantidad de hongos que van a proliferar en toda esa zona húmeda la cantidad de bacterias que van a aparecer ahí esos son los hospitales presidente que usted no dice que son mejores que cualquier clínica esas son las escuelas que son la más segura del mundo y están la mayoría con vicio de construcción que eso es lamentable eso es corrupción presidente desde el principio hasta el fin pero usted como responsable que nos gobierna todo ese que construyó esa escuela esa dirección de la OISOE debe de ser destituido con responsabilidad y lo que han construido los demás hospitales también y la misma dirección es que hay también construyendo las escuelas el mismo ministro debe de ser sustituido eso no puede seguir así ser tan permisivo eso es eso es parte de la misma corrupción a usted le llegan todas las informaciones del mundo todas las informaciones usted tiene el DNI para usted usted tiene todo tiene todos los informes todo esperamos que ejecute porque no es posible que con tres con tres gotas de lluvia también se colasen ¿cuántos puentes fueron que se colasaron Raquel? anda por ahí la noticia ¿tres o cuatro puentes? sí tres o cuatro puentes colapsados tres puentes colapsados solamente hace caer un poco de agua para colapsarse los puentes ese flamante ministro de obras públicas que usted tiene Gonzalo Castillo ¿con qué están pegando las paredes? yo no sé con qué están pegándolo usted sabe lo que es invertir millones de pesos y pasa una lluvia y ya se cae el puente ¿te imaginas una semana lloviendo? oígame si nosotros Dios no quiera pasa por aquí lo que pasó por Puerto Rico el año pasado un huracán parecido a María van a colasar todos los puentes del país van a colasar todos los hospitales y todas las escuelas con esos estándares de construcción no se puede jugar con esas condiciones que exige la naturaleza esas exigencias que tiene de construcción no se puede jugar no se puede estar construyendo así y simplemente terminándolo con pintura terminándolo con pintura una pinturita bien bonita que por cierto no dura mucho porque es pintura mala también el Estado se merece todo lo más malo el Estado se merece la peor pintura los peores aceros las peores cerámicas los peores mármol los peores alambres eléctricos todos los peores se merece el Estado y es lo que sale más caro lo que sale más costoso al pueblo dominicano es eso miren el Gran Santo Domingo como se inundó el Gran Santo Domingo hace 20 años que no se hace una inversión en drenaje en la ciudad capital en el Gran Santo Domingo pero lo mismo pasa en todas las ciudades el drenaje de todas las ciudades es totalmente deficiente porque todos los días se construyen se construyen carreteras se ponen capas asfálticas se construyen y se ponen cemento y por donde quiera y lo que estamos haciendo es una selva de cemento ya el agua no tiene para donde percolar para donde filtrar de una manera natural y no se construyen los drenajes vamos a escuchar este contacto y luego continuamos con nuestro comentario buenos días buenos días hola Irka que tal amor oye mi amor el único presidente del planeta que pone como intendente de un ministerio a una persona que no corresponde es ese que tenemos porque es su amigo recuérdate que Gustavo Castillo no es ingeniero entonces como él puede opinar como construir si él no tiene conocimiento porque yo quisiera ser yo creía que Gonzalo Castillo era ingeniero o Irka no, él no era ingeniero era administrador para que te entere como yo yo quisiera ser ahora mismo científica de la NASA pero yo tengo conocimiento para llegar a ese punto pero aquí es así eso lo hace Danilo Medina el único por eso pasa esta cosa un beso los tienes muchísimas gracias El Gran Santo Domingo esas imágenes que han circulado por todas las redes 20 años que no se hace un sistema de drenaje en el Gran Santo Domingo ni los alcaldes ni lo hacen tampoco los ejecutivos ni ninguno de los presidentes que pasaron casi 8 mil kilómetros de carretera en todo Santo Domingo y todo distrito apenas 800 kilómetros se han hecho de drenaje medianamente eficiente y eso que Santo Domingo está entre terrazas que va inclinada hacia el mar hacia el malecón pero en el mismo malecón era que había agua miren miren como estaba la ciudad así estaba la ciudad negada completamente la parte céntrica abajo rápido hay que decirlo pero hay otras zonas que no y hay un nivel de imprudencia y maleducación y falta de conciencia grande también que no solo es el Estado sino que los ciudadanos los otros los disques humanos entonces tiramos la basura en las calles en vez de tirarle en zapacón y luego entonces tapamos todos estos filtrantes y ahí vienen las inundaciones habían otras imágenes peores que esas el techo era el techo hay imágenes peores que esas aunque la basura tiene una parte tiene un componente muy importante tiene un componente pero no es el componente grave del asunto el componente grave del asunto es que ahí estamos es que el componente grave del asunto es que no hay sistema de drenaje adecuado adaptado para estos tiempos demasiado cemento demasiada capa asfáltica el agua no tiene hacia donde circular se necesita ahí están las paredes de la escuela que se cayó 15 días inaugurados y eso se cayó eso me recordó la del liceo Julián Javier y no se ve ni siquiera un amarre en esa pared le pasó lo mismo no se ve un amarre de un amarre que pueda amarrar los bloques ahí y todo esa pared de amarre que le echan esa columna que le echan de amarre solamente las verticales no se ven horizontales eso se cayó todo y la escuela se llenó de lodo llena inundada completamente eso es lodo que hay adentro y eso tiene 15 días que se inauguró la suerte que están los niños de vacaciones tú te imaginas que fuera un horario con la escuela llena de estudiantes o que algunas personas de la comunidad estuviesen pasando por ahí ahí están los millones del pueblo dominicano ahí están los millones del pueblo dominicano en construcciones hechas de esa manera tú te imaginas un terremoto en condiciones así o un ciclón como el de Puerto Rico a las construcciones que nosotros tenemos y pasan gobernantes y pasan síndicos alcaldes y no se soluciona un solo problema de drenaje no hay ni siquiera un político que tenga en su en su agenda solucionar el problema de inundaciones que se dan en todas las ciudades del país y el sistema de aguas negras de S fecales eso es un caos en todas las ciudades lo que cruzan por las ciudades cuando hay agua están cruzando por encima de S fecales porque eso es lo que hay no hay esa condición y así somos un país desarrollado así somos un país moderno así somos un país que estamos continuamente al desarrollo desde que cae una gota de agua se vislumbra inmediatamente y se desvela la realidad de que somos un país pobre y un país que no tiene soluciones 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 a su sistema de drenaje soluciones a su sistema de excretas ahí están los pronunciamientos del presidente que es bueno escucharlo es bueno escucharlo productor es bueno escucharlo dinero complementario va a recibir al final del mes y lo mismo ocurrirá con las enfermeras las bienalistas y los odontólogos porque estos centros se están haciendo con esa finalidad de que podamos recibir también el pago por la persona que ya tiene avanzar por la ruta del entendimiento y que cualquier que bueno ahí nosotros escuchamos pero lo que queríamos escuchar creo que está en el minuto cincuenta y cinco con cincuenta y nueve segundos está lo que queremos escuchar donde él dice que ese es el mejor hospital de América Latina que compite con cualquier clínica privada por las condiciones que están ahí el Moscoso Puello el que ustedes vieron lleno de agua con un solo día de agua ese hospital que estamos entregando hoy lo digo aquí no hay ningún centro médico privado de la República Dominicana que lo pueda superar no lo hay esos centros médicos que ustedes tienen que pagar sumas millonarias para atenderla no superan el actual hospital Moscoso Puello muchísimas gracias productor ahí nosotros escuchamos a la voz del presidente ponen al presidente a hablar mentira con un solo día de lluvia se echó abajo todo lo que el presidente dijo porque es verdad que está equipado pero con ese vicio de construcción eso es lamentable con 600 millones de pesos incluido en esa reparación que se hizo al Moscoso Puello es una falta de respeto que en un día de lluvia en un rato de lluvia esté eso en esas condiciones y cogiendo prestado para todo y el pueblo dominicano pagando con sangre porque con sangre lo que está pagando el pueblo dominicano dejando de comer para que estén cogiendo prestado y poder pagar tantas deudas y tantos intereses para no tener nuestro dinero invertido de esa manera y que no haya régimen de consecuencia que no se destituyan esos ministros que no se destituyan esos directores eso es falta de responsabilidad presidente ejecute necesitamos que la inversión del pueblo sea bien hecha y se haga con responsabilidad y con respeto a cada ciudadano dominicano como no muchas gracias Fulvio nos toca una pausa retornamos de una vez aquí en el medio en los arreglos y remodelaciones de mi hogar en Comercial Cabreja encuentro todo lo que busco sin tener que salir de la ciudad siempre trato de innovar en mi trabajo por eso mi proyecto lo cumplió a Comercial Cabreja la terminación de mi trabajo depende de la calidad de la madera en Comercial Cabreja en madera lo tienen todo yo combino calidad y buenos precios y solo en Cabreja te lo ofrezco ven solicita tu tarjeta Cabreja Más con ella puedes ahorrar y acumular metros puntos en todas tus compras Comercial Cabreja en construcción estamos contigo este elegante apartamento de tres habitaciones ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas es el paraíso perfecto para vivir su retiro apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia justo enfrente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país sea dueño de su propio paraíso tu libreta de aportaciones de premio la cooperativa Vega Real en sus 35 años te da la oportunidad de montarte en carro motor o tener tu propio apartamento por cada 500 pesos que ahorres en tu cuenta de aportaciones de la cooperativa Vega Real recibes un boleto con el que participas en la rifa de 23 motores un carro y un apartamento también puedes hacer tus ahorros en la reunión de tu distrito cooperativo mientras más ahorres más oportunidades tienes de ganar ahorra y gana en Vega Real ahorra y gana en la cooperativa Vega Real grande y confiable la marca de las cooperativas algunas restricciones aplican una gran revolución está sucediendo dentro y fuera de cada salón de clase de nuestro país la exclusión se transformó en justicia social los privilegios en derechos para todos mientras cerca de un millón de alumnos reciben alimentación y educación de calidad con la tanda extendida sus padres ahorran dinero en uniformes libros y comida con las nuevas estancias infantiles los niños de 0 a 5 años reciben cariño y atención mientras las madres pueden trabajar o seguir con sus estudios con Quisqueya Aprende Contigo más de 900 mil personas están aprendiendo a leer con la ayuda generosa de miles de voluntarios y los maestros aumentan aún más la calidad de la enseñanza con capacitación profesional y mejores salarios revolución educativa el gobierno de la república cuidando del presente y construyendo un gran futuro ministerio de educación gobierno de la república dominicana ahora en alaber cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional jumbo casa cuesta juguetón bebe mundo tiendas alis los palmares y por minutos o data para tu celular porque ahorrar tiene su punto con al ahorro de alaber para más información llama sin cargos 1-809-212-1244 o nuestras redes alaber rd alaber asociados con el servicio ven a palmares este mes de julio y gana grandes premios para que celebre con la gran promoción yo soy un super papá de palmares con solo visitar palmares durante este mes de julio podrás participar en talleres concursos especiales y ganar grandes premios instantáneos y el sábado 21 de julio celebremos con nuestro super papá con la exhibición de carros y cepillos antiguos donde tendremos música dj's y un artista sorpresa palmares mall una forma diferente de ser un super papá más información en nuestras redes sociales este elegante apartamento de tres habitaciones ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas es el paraíso perfecto para vivir su retiro apartamento de 250 metros en balcones del atlántico cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia justo enfrente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país sea dueño de su propio paraíso estación de combustible Texaco-Cenovi lavado a presión y engrase cafetería cambio de aceite venta de todo tipo de lubricantes aditivos y todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo estación de combustible Texaco-Cenovi carretera San Francisco de Macorís con trovas kilómetro 12 Cenovi 809-290-8931 809-290-815 de mi ha perdido una muñeca gracias a Centum International Quality Era y al BID por reconocer internacionalmente la calidad y tecnología de Agua Rosa por crear productos con los más altos estándares de calidad esto más que un premio es un compromiso para seguir trabajando por todos nuestros clientes Agua Rosa para una salud hermosa gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana me siento feliz contenta de tener este set engalanado con unas niñitas que serán reina en el próximo día de estas niñas se elegirán al menos cuatro niñas reinas y virreina esto es el reinado Santa Ana infantil 2018 que por segunda vez se realiza acá lo organiza la alcaldía de San Francisco de Macorís para hablarnos y conocer un poco de estas niñas ya en pantalla ustedes están viendo la promoción de este importante evento que será la elección de la reina el próximo domingo 15 3 de la tarde en la ciudad agropecuaria ahí están las expectativas y los invitados que estarán de honor y vamos a hablar de este tema con la encargada del departamento de desarrollo comunitario coordinadora del reinado la señora Inmaculada Valerio pero también nos acompaña Dijanira Almanzar que está coordinando también y es parte de este equipo ellas dos en coordinación con el departamento de cultura de la alcaldía buenos días Inmaculada ¿cómo estás? Sí, buenos días Raquel buenos días Fulvio buen día a los amables televidentes buen día a las chicas hermosas aquí tenemos aquí estamos acompañadas de 10 de las candidatas que van a participar el próximo domingo a las 3 de la tarde en Jernada Infantil Santana 2018 que se efectuará en la ciudad ganadera en total son 14 son 14 tenemos 10 aquí presentes las otras como que se le pegó la sábana bueno pero aquí están de vacaciones también hay que entender la verdad el sacrificio que no hayan siendo Ful adelante bueno yo quisiera que las niñas dieran su nombre para que todo el mundo la conozca y la vea empezando de esa muñeca de 7 años tu nombre muy buenos buenos días si está prendido muy buenos días mi nombre es Karen Adorado ¿y de dónde vienes? vivo en las colinas muchas gracias como no a ti vamos a pasarle el micrófono a la compañerita de al lado muy buenas tardes muy buenos días mi nombre es Cruz Meli Guzmán tengo 11 años de edad represento el sector Viva Osa la Lettera muchas gracias como no miren que hermosa muy buenos días mi nombre es Fran Yeris María Enrique García y represento el sector en Sanche Abreo muchas gracias ¿cómo no? muy buenos días mi nombre es Díaz Maylinda la Cruz Montero represento el sector en Sanche Abreo muchas gracias Sanche Abreo muy buenos días mi nombre es Cris Maylinda Rachel Celestino Reyes represento al sector El Capacito muchas gracias gracias a ti mi corazón muy buenos días mi nombre es Nicolora Reyes represento el sector en Sanche Abreo muchas gracias ¿cómo no? continuamos aquí pásame el micrófono muy buenos días mi nombre es Wilma de Altagracia Men Hernández tengo 12 años de edad y represento al sector El Capacito muchas gracias El Capacito muy bien muy buenos días mi nombre es Darly Chaten tengo 8 años de edad represento el sector La Brugal muchas gracias la urbanización Brugal muy buenos días mi nombre es Karen Denise de la Cruz Montero tengo 8 años de edad represento el sector en Sanche Abreo muchas gracias que hermosa muy buenos días mi nombre es Luis Merlin del Carmen Brito Paulino y represento el sector de la Villa Olímpica muchas gracias que hermosa aplauso para todas ahora si bien fuerte cuanto talento que color de la mujer dominicana espectacular que niña más hermosa Dios las bendiga ya la estoy extrañando y no hemos terminado esto es nuestro trabajo que hacemos día tras día entrenándola tenemos en el máster tenemos una foto donde nosotros día tras día desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde estamos con ella valga la redundancia todos los días todos los días de lunes a viernes entrenando nuestras niñas ahí están todas todas ellas eso fue el martes pasado en la sección donde ellas fueron a presentarse y fueron espectaculares él es Daniel de la Cruz el que está montando el evento parte del equipo ahí están ellas compartiendo meriendas ahí están ellas ahí en otra foto está la reina actual Astri Santos que también ha estado acompañando parte del equipo organizado ¿qué tipo de capacitación se le da a estas niñas de Yanira o de Mácula? las niñas reciben oratoria también excusando a la maestra Gisely Núñez que es parte del equipo excelente maestra pero por causas ajenas a su voluntad no puede estar aquí con nosotros en el día de hoy oratoria ¿qué más? sí también las niñas han leído muchísimos libros qué bien ¿cuándo será el evento principal? aunque se pasó en el máster pero es bueno que lo digan para que los demás puedan escuchar y estar pendientes porque esto no se lo pueden perder este talento de esta niña y lo que va a pasar ahí no se lo pueden perder no, no, no esto es inevitable San Francisco de Macorís el próximo domingo 3 de la tarde desea dar a cita en la ciudad ganadera ahí vamos a estar compartiendo con este reinado ellas son le decimos a ellos en los ensayos ellas son la protagonista de este evento 3 de la tarde ciudad ganadera el precio es 100 pesos por persona ¿dónde están disponibles las taquillas? las taquillas están disponibles en el departamento de cultura pero también allá vamos a tener a la venta veo en la taquilla que estarán animados este evento por los chamacos Kevin Hense y Kanki su pandilla así es es un espectáculo para toda la familia no solamente para siempre las niñas van a acompañar de sus padres o de un adulto pero también los padres o los familiares van a disfrutar porque es un espectáculo increíble maravilloso hay que estar ahí para verlo hay que ver para creer como dicen por ahí así que les invitamos también a ustedes para que participen y a todo el público que nos está pues viendo en esta mañana que participen en esta linda actividad que lleven sus niños sus niñas porque ustedes ven niñas aquí no es que para niñas es para niños para niñas y para adultos también que vayan a apoyar por supuesto tú me preguntaste que más tipo de capacitación exactamente pero las niñas que digan ellas que han aprendido quien quiere hablar vamos a ver quien le gustaría hablar bueno la primera que levantó la mano es la de las cores las orejitas hermosas adelante ¿cómo es que te llamas? Wilmary Wilmary adelante ¿qué has aprendido? el reinado yo he aprendido a cómo sentarme en una mesa o sea etiqueta y protocolo sí claro excelente cómo sentarte en la mesa cómo sentarme en una mesa también he aprendido diferentes tipos de modales ¿ah sí? sí qué bien ¿quién más quiere hablar? ahora sí aquí buenos días en este reinado yo he aprendido muchas cosas en cuanto a pasarela a oratoria y muchas cosas más ah pasarela y está bastante demostrado un refrán ¿quiere compartir un refrán? ven acá uno de mis camarógrafos estrella miren en cuanto a pasarela miren el porte de esa niña como está paradita es lo formal esa que ha aprendido bastante vamos a escuchar buenos días yo aprendí un libro se llama refranes yo aprendí que debes hacer tal palo tal astilla significa como un ejemplo que mi mamá es buena madre y buena y buena trabajadora muchas gracias entonces si tu mamá es buena trabajadora y buena madre se supone que debes ser igual que ella que tú debes ser esa y de tal palo tal astilla ay qué bueno qué bonito qué bonito qué bonito o sea que le están leyendo libros de cuentos refranes populares han aprendido etiqueta y protocolo cultura comportamiento qué bueno qué bueno y qué calidad ya 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 quiere apuntar quiero preguntar que ya ya hablo cuáles son los premios cuántos son cuántos van a premiar cómo será ese proceso si en este año un jurado cómo va a ser estructurado tomando en cuenta que estamos trabajando con niñas vamos a dividir en dos categorías tenemos la categoría de 7 a 9 años ahí va a ser una reina y una virreina y de 10 a 12 años ahí va a salir una virreina una reina y una virreina o sea que va a haber dos reinas dos reinas y dos virreinas en diferentes categorías esto sería la primera vez que ocurre la primera vez porque vuelven a repetir esta temática infantil ha dado resultado que trabajar con reina de infantil y santa sí sí nosotros desde el año pasado cuando hicimos el primer reinado vimos que a las niñas les gusta y yo les digo a ellas que esto es de paso a la corona porque aquí podemos tener una futura reina una futura princesa una futura Miss Universo Miss República Dominicana así es entonces ellas todas están preparándose para eso lo tomamos en cuenta Raquel y Fulvio porque cuando nosotros empezamos el otro año nos dimos cuenta que es necesario trabajar con las niñas y ellas todas se han puesto se han comportado de una manera increíble con una disciplina única estas niñas son puntual a la llegada yo digo no pero ellas anilan que lleguen las dos para estar allá ellas llegan a las dos de la tarde y se van a las cinco muy dispuestas a dar a servir a entrenarse ellas tienen muchas inquietudes y eso es lo que a nosotros nos llena de satisfacción saber que nosotros estábamos marcando porque nosotros en el diario vivir sabemos y estamos seguros que el que le marca un niño le hace una huella cuando se marca para mí para siempre en este sentido aquí pudiera estar la presidenta de la república de seguro hay alguna que le gusta la política hay alguna que le gusta la política no ninguna aquí puede haber una síndica una directora regional una ministra de educación una presidenta una diputada una buena ¿qué quieren ser mañana? ¿qué ustedes quieren estudiar? ¿qué quieren ser? astrónoma oh mira astronomía le gusta espectacular ahí excelente esas son una de las ciencias que se necesita mucha dedicación mucha es una de las niñas que ha sido como diríamos una de las que más involucrado dispuesta siempre a ayudar aquí cada una tiene su historia y la demás ¿qué quieren estudiar? vamos a ver aquí levantó la mano ¿qué te gustaría estudiar? profesora que bien una maestra muy bien a mí me gustaría estudiar ser doctora una médica una médica a mí también a ti también quieres ser médica muy bien a mí me gustaría ser periodista wow me va a quitar el trabajo después me va a quitar pero está bien muy bien excelente necesitamos buenos periodistas buenos periodistas muy buenos días a mí me gustaría ser pediatra pediatra tenemos que trabajar con los niños interesante a mí me gustaría ser doctora también muy bien muy bien a mí me gustaría ser doctora también doctora muy buenos días a mí me gustaría ser doctora también o por un centro médico lo único que tiene que definirse la especialidad y no está completo por supuesto así es es una muy buenos días a mí me gustaría ser ingeniera 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 también pero tiene que construir bien que no pasa que con un ching de agua no haya problema construir bien sí y sobre todo la medicina una de las áreas más hermosas porque ustedes aprenderán a salvar vida esa es la idea dar salud y salvar vida a través de esta ciencia bueno yo les deseo éxitos a todas cuáles son antes de ir cuáles son las cualidades que se van a ver que el jurado va a puntualizar para elegir quién será la reina y la virreina y cada una de las categorías ¿qué se va a medir? se va a medir la capacidad de cada niña la destreza el desobrimiento el compartir la una con la otra porque tenemos que tener cuenta yo siempre miedo célico no tiene ninguna son fabulosas sí, sí tienen mucho talento sí, a eso nos vamos todas sonreñas así desde ahí empezamos desde ahí partimos del desenvolvimiento compartir hermandad entre todas desde ahí empieza sus habilidades o sea desde ahí el jurado ¿y quiénes son el jurado? ajá tan 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 ¿lo tenemos en secreto todavía? sí, sí todavía está en secreto ok es mejor así el domingo 13 de la tarde 13 de la tarde en la ciudad canadera así que les esperamos a todos y a todas niños, niñas padres, madres tío, abuela abuelito, bisabuelo todos van para allá porque realmente es increíble lo que va a pasar ahí increíble espero que me lo cuenten porque con esas luces y esas niñas cantando modelando bailando más el espectáculo de Kevin y Jesse los chamacos canqui completo las chicas van a bailar también en coreografía sí, van a hacer su talento van a hacer su talento cada quien va a presentar su talento su prueba de talento exactamente cada una tanto en baile en canto en ballet en lo que ellas más o menos lo que ellas han decidido hacer eso tienen la oportunidad ahí es maravilloso bueno pues será una noche espectacular desearle suerte a Carlen y así tarde 10 a las 3 Carlen a Darlish a Chris Bailey a Karen a Mariela a Nicol a Luis Merlin a Scarlyn a Chris Merlin los nombres hoy día que le ponen a estos muchachos Jesse Lenny Cruz Merlin Wilmary y Frangeli a todas desearle éxito bendiciones que gane la mejor gracias gracias desde ya ya ganaron aquí todas han ganado si ya saben que aunque se seleccione lo que se va a seleccionar todas han ganado porque todas han aprendido conocimiento es como un campamento como un verano como recreativo porque todas han aprendido muchísimo y eso se lo ha dicho desde un principio así finalmente y si todas son ganadoras porque a ella se le va a dar su premio su participación en diferentes categorías porque tenemos cuatro ganadoras y diez finalistas o sea esto es un certamen y a cada finalista le van a entregar ¿qué? le vamos a entregar un pergamino de certificación y su coronita se le van a poner o sea porque ellas van a hacer mis disciplinas ok esto es un certamen cada una va a tener su renglón su renglón si, si, claro como no pues muchísimas gracias gracias Inmaculada Valerio y a Dejanira Almanza por haber estado con nosotros se nos acabó el tiempo ya nos apunta aquí uno de nuestros camarógrafos estrella se nos acabó el tiempo para hoy si lo quieren nos encontramos mañana mañana será otro día muchísimas gracias así es por estar con nosotros en De Mañana así es gracias feliz resto de día hasta mañana gracias gracias la oportunidad de mañana nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.